El cambio en movimiento Esa es característica del número 5 Y ahorita en el mes de mayo, que es el quinto mes Esa es la vibración que todos hemos estado recibiendo A través de lo que se nos ha ido presentando Durante el transcurso de este mes Pero que significa esto del cambio en movimiento Para una vibración 5 es muy importante los cambios De hecho, la única constante en una vibración 5 Es el cambio y el movimiento Si ustedes observan, personas que tienen 5 en su numerología Ya sea a través del mes, del día, o la suma del año O la suma de toda la fecha de nacimiento Este 5 siempre verán a personas muy inquietas Están moviéndose de un lado a otro Están siempre pensando, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿Qué voy a estudiar? No, pero eso ya no lo quiero hacer Ahora quiero hacer otra cosa Están muy cambiantes Su forma física también Siempre están buscando una forma diferente de cómo expresar Por eso es que una vibración 5 Siempre nos vamos a identificarla por el movimiento El cambio, la expresión, la voluntad de hacer las cosas El mes, ¿qué nos está influenciando? Pues es un mes que nos hace sentirnos así como Con esa necesidad de hacer cambios Ya estamos en el quinto mes Ya casi a medio año ¿Y qué he hecho? Y muchas personas podrían decir Todavía nada Bueno, pues es justo el momento En que el universo nos está dando esa oportunidad De redireccionar Y de ver qué es lo que estamos haciendo Para poder llegar a nuestra meta Al final de año Todo lo que ustedes tengan ganas de hacer Obsérvenlo mucho ¿Qué siente su cuerpo? Para que puedan atreverse a hacer las cosas Lo mejor que nos puede pasar en el mes de mayo Que es el número 5 Son los cambios Que haya esas constantes de movimiento Para poder hacer muchas cosas Que a lo mejor a principio de mes Quise hacer algo Pero a mediado de mes Ya se me cambió la idea Quiero hacer otra cosa Está bien Que si de repente Ya estaba muy estable yo Con una pareja Y de repente me corta Ok Es que necesitabas cambiarla El universo lo que va a hacer Es decirte Muévete No te quedes estática Porque eso no te va a ayudar mucho Tengan confianza En todos los cambios Que se den durante este mes Los tenemos para merecimiento Es la conjunción De la vibración del mes Con la vibración del año Nos da un número 8 Que es el merecimiento Nos va a hacer movernos Para encontrar el equilibrio Entre lo material Y lo espiritual Para gozar Así que no pongan resistencia Lo peor que puede pasar Es decir No, yo no quería eso Yo quería irme para allá El universo te dice Ey, la dirección está de este lado Atrévete a hacer todos los cambios Disfruten mucho este mes Mayo Es un mes de hacer muchísimas cosas De atreverse a hacer todo aquello Que han querido hacer antes Y hasta el día de hoy No lo han querido hacer Tengan fe en que todo va a ser siempre Para que ustedes disfruten Y obviamente Por la gente que está a su alrededor Disfruten mucho el mes de mayo Tenemos mucho que festejar A las mamás A los maestros A los trabajadores El primero de mayo Así que pues Disfrutemos muchísimo ¿Vale? Síganos por todas nuestras redes sociales Denle un like al video Compártanlo también Para que todo esto llegue a más gente Y por ahí déjanos un comentario A todos nos van a encontrar Como en las redes sociales Como Radio TV Croc A mí me encuentran Como Pilar Espejel Numeróloga En mi fanpage Como Numerologist Spiegel Y en Instagram Como Numeróloga Spiegel Nos vemos en la siguiente cápsula Sin novedad en el frente Misión cumplida Hasta luego